Bueno, buenos días, buenos días a todos. Les doy la bienvenida a todos presentes. Y siendo las 11 con 9 minutos del día de hoy, martes 13 de febrero del año 2024, iniciamos la primera sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios de Tornada Jalisco. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios de Estado de Paz y los Municipios, por lo cual solicito al Secretario Técnico proceder a nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración del coro legal y de conformidad con el artículo 25 numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contrataciones de Servicios de Tornada Jalisco y los Municipios, se nombra lista de asistencia. Presidente, Maestro Iván Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Baracas Velasco. Presente. Vocal, Licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, Maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, Licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, Licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tornada y Vocal, Ángela Locano Nuño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, Licenciado Alan Darío García Almonte. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, Licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmes, Jalisco y Vocal, Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Licenciada Silvia Yaqueline Martín del Campo Partida. Representante del órgano interno de control, Licenciado Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informo a usted que se encuentran nueve integrantes, siendo estos la mayoría existiendo coro legal, por lo que se declara formalmente abierta la presenta sesión de trabajo del comité. Bien, existiendo coro legal, le pido, señor secretario, que le dé lectura. Valores en el día propuesta, por favor. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de coro legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la décimo novena sesión extraordinaria de fecha jueves 30 de noviembre del año 2023. Cuarto, aprobación de las bases de licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación pública local número LPL-TJ-001-2024 para la adquisición de 2.000 luminarias para el municipio de Tonalá, Jalisco. Licitación pública local número LPL-TJ-002-2024 para la adquisición de equipo médico para el gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación pública nacional número LP-TJ-001-2024 para la adquisición de uniformes para la coordinación de gabinete de seguridad, prevención, servicios de emergencia y movilidad del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Quinto, informe sobre el procedimiento de adjudicación directa de la adquisición de nueve vehículos habilitados como patrullas. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como el artículo 74, número 1 de la ley de compras gubernamentales en la generación y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios. Sexto, autorización del procedimiento de adjudicación directa de la adquisición de 10 vehículos habilitados como patrulla. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como el artículo 74, número 1 de la ley de compras gubernamentales en la generación y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios. Séptimo, autorización del procedimiento de adjudicación directa de la adquisición de 12 motocicletas con equipo de patrulla. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como el artículo 74, número 1 de la ley de compras gubernamentales en la generación y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios. Octavo, autorización del procedimiento de adjudicación directa de la adquisición de una ambulancia. Lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción 4, así como el artículo 74, número 1 de la ley de compras gubernamentales en la generación y contratación de servicios del estado de Jalisco. Noveno, asuntos varios. Décimo, cita a la siguiente reunión de trabajo. Y onceavo, clausura. Se somete a consideración de ustedes, integrantes de este comité, la aprobación del orden del día, para la cual solicito que los que estén para la afirmativa sigan a manifestar levantando su mano y instruyendo al secretario para que requise informe del sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que votos a favor no hay siete, votos en contra cero y cero abstención. Presidente, le sudo el uso de la voz para continuar con el tercer punto del orden del día referente a la lectura y aprobación del acta. Bien, para el desabodo del tercer punto del orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta de la 19, de la 19ª sesión extraordinaria de fecha jueves 30 de noviembre del año 2003. Dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 12 de febrero del presente a cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consulto si se omite la lectura de la misma. Y de igual manera les pregunto si es de aprobarse. Para ello les solicito que los que estén por la afirmativa sigan se manifestando levantando la mano e instruyendo al secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuentan con siete votos a favor, cero, un contra y cero abstención. Para el desabodo del cuarto punto del orden del día que tiene que ver con la aprobación de las bases de licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública local número LPL-TJ-001-2024 para la adquisición de dos mil luminarias para el municipio de Tonalá, Jelisco. Licitación pública local número LPL-TJ-002-2024 para la adquisición de equipo médico para el gobierno municipal de Tonalá, Jelisco. Licitación pública local número LPL-TJ-001-2024 para la adquisición de uniformes para la coordinación del gabinete de seguridad, prevención, servicios de emergencia y movilidad del gobierno municipal de Tonalá, Jelisco. ¿Qué pasa con la adquisición? ¿Qué pasa con la adquisición? ¿Qué pasa con la adquisición? general, lleno en particular de las bases de las citaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación Pública Local Número LPL-TJ001 Diagonal 2024 Licitación Pública Local Número LPL-TJ002 Diagonal 2024 Y licitación Pública Nacional Número LPL-TJ-001 Diagonal 2024 Para lo cual solicito que los que estén con afirmativas se van a manifestando levantando su mano y solicitando al secretario técnico para el que registre informe el sentido de los votos. Presidente, le informo a usted que se cuenten con siete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Presidente, le cedo el uso de la voz para continuar con el quinto punto referente al informe sobre el procedimiento de adjudicación directa. Bien, para el desarrollo del quinto punto del orden del día se les informa que el pasado 14 de diciembre del año 2003 se llevó a cabo el procedimiento de asignación directa para la adquisición de nueve vehículos habilitados como patrullas. Por lo cual, del resultado del análisis correspondiente de la investigación del mercado por parte del área requerente, la coordinación del gabinete de seguridad, prevención, servicios de emergencia y movilidad y la dirección de recursos materiales se adjudicó como operador en la hora CAPTA Business Integrator SADCB con un importe total de 10 millones 620 mil pesos con IVA incluido, lo anterior con fundamento del artículo 73, fracción tercera, así como el artículo 74, número primero de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Secretario, por favor, continúe con la orden del día. Para continuar con el sexto punto referente a la autorización del procedimiento de adjudicación directa, se le cede el uso de la voz al presidente. Bien, para el desagüe del sexto punto del orden del día relacionado con la autorización del procedimiento de adjudicación directa de la adquisición de 10 vehículos habilitados como patrulla a lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como el artículo 74, número primero de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, solicito que los que sean por la afirmativa sirven se manifestando levantando su mano y instruyendo al secretario técnico para que registre informe que es sencillo de los votos. Presidente, los votos de que se cuenten con siete votos a favor, cero, un contra y cero, abstención. Presidente, le cedo el uso de la voz para continuar con el séptimo punto referente a la autorización del procedimiento de adjudicación directa. Para el desagüe del séptimo punto del orden del día relacionado con la autorización del procedimiento de adjudicación directa de la adquisición de 12 motricicletas con equipo de patrulla, lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción tercera, así como el artículo 74, número primero de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado para sus municipios, solicito que los que estén por la afirmativa sigan manifestando levantando su mano la historia del secretario técnico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le pongo a usted que se cuenten con siete votos a favor, cero, un contra y cero, abstención. Para continuar con el octavo punto, se le cede el uso de la voz al presidente para llevar a cabo la autorización del procedimiento de adjudicación directa. Bien, para el desagüe del octavo punto del orden del día relacionado con la autorización del procedimiento de adjudicación directa de la adquisición de una ambulancia, lo anterior con fundamento en el artículo 73, fracción cuarta, así como el artículo 74, número primero de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del Estado para sus municipios, solicito que los que estén por la afirmativa vacíos, enajenaciones y tratando levantado su mano e instruy el secretario del CINIC para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le pongo a usted que se cuenten con siete votos a favor, cero, un contra y cero, abstención. Parador contenedor con el noveno punto del orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. ¿Algo integrante de ese comité? ¿No? Bien. Pues ya que no hay intervenciones. Por favor, continúen con la orden del día. Para el desahogo del décimo punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo se llevará a cabo el día miércoles 21 de febrero para la presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de las bases antes referidas, como hacer mención que en su momento se les hará llegar la invitación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura para lo cual se le cede el uso de la voz al presidente. Bien. Expuesto a lo anterior, se procede a la clausura de la primera sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en Ajenaciones y Contratación de Servicios del Estreo de Tonalá, Jalisco. Siguiendo, perdón, las 11.20 del día, horas del día de hoy, martes 13 de febrero del año 2024. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias. Gracias.